La noche tibia Y con el flujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dió el amor Oh, séptate ahora, cuñada, y que tu suave canto No llegamos donde estés ahora Mi ser de adiós, hombre de ti Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi ser de añor ¿Dónde estás ahora, cuñada, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, cuñada, y que tu suave canto no llega a mí? Mi ser de añor Con prenecí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi ser de añor Cuñada, cuñada, y que tu suave canto no llega a mí? ¡Bravísimo! ¡Bravo, bravo, bravo! Debo andar hecho Porque a las 7